La mesa, si bien no se ha estado reuniendo, sí ha estado muy activa, a vida cuenta que a raíz de la declaración de la emergencia social y alimentaria, hemos comenzado a tener repercusiones y a ser escuchados y atendidos en algunos casos por algunos actores políticos que para nosotros son muy importantes. La primera reunión que tuvimos, hace aproximadamente 10 días, fue con el bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados Nacional, que quiso interiorizarse de cuál es la situación de Moreno en referencia a la emergencia alimentaria. Nosotros les entregamos a todos los diputados una carpeta con estadística y esa carpeta es la que el diputado nacional Recalde le entregó a Marcos Peña, que se denominó el carpetazo, pero que lo único que hace es reflejar un caso testigo en la provincia de Buenos Aires. Yo que me estoy reuniendo con secretarios de Desarrollo Social de otros municipios, claramente están pasando la misma situación que estamos pasando nosotros. En donde uno siente y entiende que hay una cuestión de discrecionalidad en referencia a otros municipios que responden al signo político de Cambiemos. Nación, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con donde ellos son fuerza política, le baja muchísimo más recursos a los que, por ejemplo, hoy somos distritos gobernados por el Frente para la Victoria. También fuimos recibidos por el Vice Ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Gabriel Castelli, cinco municipios a los cuales también se les planteó la problemática de la alimentación. Ellos nos dicen que no pueden ayudarnos, que en realidad ayudan a los movimientos sociales. Como yo siempre digo en todas las notas, está muy bien que ayuden a los movimientos sociales, pero mucho mejor este que ayuden al Estado Municipal, que es el que lleva las políticas y que también construye y contiene a los movimientos sociales. Y la semana pasada tuve la oportunidad de ir al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con la misión que me encomendó nuestro intendente Walter Festa, de hacerle llegar una carpeta al licenciado López Medrano. Me atendió gente de su equipo, la verdad que tuve una buena recepción y quedamos en que López Medrano va a poner una reunión con la comisión por el diálogo social. Estamos en este punto y en estos días seguramente vamos a tener una reunión el día miércoles con el bloque del FPV de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires también para contar la situación en la que estamos. Y nos había pedido una audiencia el Frente Renovador de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Yo creo que más que nada, sí porque es Moreno y Moreno siempre ha sido punta en todo lo que ha sido la problemática social y cuando hubo que exponerla y hacerla visible, sino que también Moreno es caso testigo de muchas situaciones que se dan en muchos municipios en donde estamos colapsados, sobre todo con la entrega de alimentos secos que no nos provee ni provincia de Nación. Y estamos en una situación alimentaria bastante grave y compleja porque nos están faltando un montón de alimentos porque en verdad necesitamos que aquellos empresarios o supermercados o servicios automayoristas nos ayuden para el que nada tiene, vos sabés que estamos trabajando con una propuesta de descuento de alimentos municipal, pero que no resuelve todo el problema porque hay una parte de nuestra población de Moreno que ni siquiera tiene para cargar la SUBE. Entonces en ese punto es donde estamos teniendo en este momento mayor cantidad de dificultades y apelo si algún empresario o comerciante o mayorista quiere ayudarnos con entrega de alimentos, se los vamos a agradecer porque estamos muy complicados. Y en esto también quiero dar una muy buena noticia, se ha acercado al colegio de farmacéuticos para que hagamos un convenio con ellos y que también podamos abaratar los medicamentos. Hoy ser beneficiario de PAMI no significa que el anciano o el adulto mayor pueda acceder a la medicación. La mamá que se atendía en una salita y recibía la medicación por el remediar hoy no la tiene. Entonces estamos trabajando en conjunto con el colegio de farmacéuticos una modalidad que ya se hizo en el municipio de Moreno en donde la tarjeta de descuento también puede ser aplicada a través de un formulario de entrega municipal a todas las farmacias o la mayor cantidad de farmacias de Moreno que quieran adherir a este plan.